Ya ves, el día me amanece, volá todo llenete, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango la emociona, diciendo el punto y topa, que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bando neón. Canta, que ahora canta con arena, tu voz tiene la pena, de manera lo cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena, con su gran comando neón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que tanto, algo insolente, hiciste que a la gente, te doy el dolor. Canta, que quibre y gris, jamás que cantor, artista, con vicios de cantor. Música Sabes, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. Canta, que tanto me enseñaste, ya que cantaste conmigo. ¡Arriba el tigre! ¡Arriba el tigre!